Bailando Bailando El Hohen Tengo los huesos y secas El CEMU tengo muy digno que daguad Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailando Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el pere, muevo la cabeza, muevo el sermón, muevo la cadera siempre que te ocasiona. Para, 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 bailando, para, para, bailo todo el día, con os y compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el pere, muevo la cabeza, muevo el sermón, muevo la cadera siempre que te ocasiona. Muevo la pierna, muevo la cadera siempre que te ocasiona. Para, para, bailando, para, para, bailando, para, para, bailando.